Está en tu radio, móvil en el aire. Volvemos ahí, bueno, este accidente ocurrido en el acceso de nuestra ciudad. Marcelo, a ver, contanos para los oyentes que recién se conectan, nuevamente, ¿qué está pasando ahí? Bueno, Danilo, el accidente aquí en este lugar, bueno, ya se acaba de ir policía, como así también la gente de tránsito que estaba sobre calle San Martín al 2500. Te envío un beso a Danilo. El doctor Gerdano te envía un beso, dice, Danilo. Sí. Vos sos la señora, la señora del doctor Gerdano. Nos acercamos para hablar con ella ahora que está más tranquila, que termina todo. A ver, la idea es saber qué es lo que pasó, que nos cuentes. Hola, Danilo. Buen día, señora. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué pasó? No, básicamente veníamos por Avenida San Martín, ingresando a la ciudad de Valadero y una moto con una menor de edad, sin casco, sin, bueno, las precauciones que deben de tomar los motociclistas. Se intenta pasar por la mano izquierda del vehículo y, bueno, y terminamos rozando a un vehículo que estaba estacionado, porque Avenida San Martín, en el ingreso, pasando la vía, que es donde ocurrió la colección, es muy angosto. Entonces están todos los autos estacionados y no hay mucho lugar como para hacer una maniobra. Y, bueno, se tocó un poco a un vehículo, un Renault 4, que ahora no recuerdo la patente, es un auto, creo que está repatentado, no recuerdo bien. Dentro del vehículo no había nadie, no había lesiones, nosotros no nos hicimos nada, pero, ¿qué pasa? O sea, estuvimos buscando al titular del vehículo para poderle darle nuestros datos. Sí. Cuando la encontramos en una docente del lugar acá, de la escuela especial, se lo dimos y cuando nos íbamos a ir, se apersonaron dos policías, oficiales de la policía, creo que de acá de Valadero, no se quisieron identificar. Y, bueno, comenzaron la damnificada, digamos, la titular del vehículo, pero, repito, ella no estaba dentro del vehículo, el vehículo estaba estacionado, sin ocupantes. Quería pedir test de alcoholemia, quería pedir póliza de seguro, bueno, se presentó todo. Y el test de alcoholemia, sinceramente, nosotros vinimos a hacer trámites y estábamos muy apurados, yo tengo que regresar. ¿Ustedes estaban en autos distintos? ¿Cómo? ¿Ustedes estaban en autos distintos? Sí, yo estaba en mi vehículo y mi esposo venía atrás con el de él, porque yo el mío lo tenía que dejar acá unas cuadras, que, bueno, que, lógicamente, ahora no lo puedo hacer porque se rompió del vehículo de mi esposo al extremo de dirección o algo así, así que no se puede mover, que es un mal a la droga. Yo venía para dejar mi vehículo en el taller para hacer unos arreglos. Bueno, se presentó toda la documentación y cuando empieza esta señora a pedir test de alcoholemia, presencia policial, yo, la verdad, que me... le dije que no tenía sentido porque hacía más de media hora que la estaba buscando, que yo tenía un montón de cosas que hacer, bueno, no le gustó, mala interpretación, bueno, el personal policial se mostraba bastante reticente a que no fuéramos. Yo le dije que me tenía que ir, que tenía que llevar el auto, que ahora, bueno, el auto de mi esposo estaba roto, que tenía que llamar a la grúa, que por favor me dejara. Y la verdad que fue bastante... bastante angustiante la situación porque uno se siente un delincuente frente al accionar de los oficiales, ¿no? Todo el tiempo me decían que si no quería hacer esto era porque estábamos borrachos y que, o sea, hasta ahora, a las nueve de la mañana, ya me ha abogado, me dice que nos podíamos ir, que nos teníamos que ir, si queríamos, que ya no había lesiones, que no había nada, que no fuéramos. Y bueno, en cinco minutos aparecieron patrulleros, oficiales de policía que me empujaron, lamentablemente, bueno, no se puede acordar. ¿La empujaron? Sí. Sí, señor, yo le dije a mi esposo que se subiera a mi vehículo y se apoyaron contra mi vehículo para que yo no pudiera cerrar la puerta. Yo me subí a mi vehículo porque sé que es una propiedad privada y que no me pueden hacer nada. No había presencia femenina, oficial femenino, no había. Me decían que me iban a llevar presa por resistencia a la autoridad. me pedían mis datos de mi vehículo. Se tomaron conmigo también. Les mostraba, pero se los mostraba desde la ventanilla abierta y querían a toda costa tomarme la posición. ¿Usted no cree que agravó la situación el encerrarse en su auto? No, yo no me encerré, me quedé sentada porque estábamos los policías ya les digo queriendo que nos corriéramos para un lado, para el otro, pidiéndonos la documentación. Empezó a caer policías, uno se me puso adelante una especie de pared, yo le dije que se corriera, me puse muy nerviosa porque vi que había intención de violencia y que la gente, en realidad, no había una cámara ni nada que estuviera filmando eso. ¿Y por qué su abogado no se hizo presente en vez de guiarlos por teléfono? Porque se encuentra en Rosario. Sí, se encuentra en Rosario en ese momento y no es de acá de Varadero. Yo por supuesto entiendo su situación pero si usted me decía que no tenía nada que ver, que no había ningún inconveniente, que nada de lo que se dice respecto del alcohol era cierto, ¿no cree que hubiese sido mejor haberse sometido al test de alcoholemia? Que hubiese solucionado toda esta situación. Claro, pero ¿sabe lo que pasa, Danilo? En ese momento que ellos dicen de la alcoholemia pasó media hora y nunca apareció una pipeta. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces digo, ¿iban a ser alcoholemia o querían otro tipo de cosas? ¿En qué nos estamos basando? ¿Qué tipo de...? Yo lo sentí como una persecución, ¿se lo voy a hacer? ¿Le voy a ser absolutamente honesta? Porque nos identificaron enseguida, sabían, y nos dijeron, sí, ustedes, tal y tal, y sabemos que cómo estábamos hoy con el tema de... ¿Usted cree que hay una cuestión persecutoria hacia su marido por lo que está pasando con la situación de él como médico? La verdad que en este momento, Danilo, estoy tan angustiada. Es muy delicado, señora, lo que usted está diciendo. Estoy tan angustiada. Pero jamás vi una pipeta de... Bueno, aquí me acaban de confirmar desde Tránsito que el personal estaba con el alcoholímetro allí con la policía, antes que llegara la policía, y me dicen, nosotros no sabíamos que era el doctor Jordano hasta que nos acercamos y lo vimos. Claro. Bueno, cuando el abogado me dice que se niegue porque esto ya es una maniobra, bueno, y demás, y él estaba muy nervioso, esa era la realidad, porque la situación no era feliz. Imagínense que para que yo lo suba a mi auto, ¿sí? Él estaba mal, ¿sí? Estaba absolutamente descompuesto, no podía hablar de los nervios porque veía toda esa situación y bueno, y nada, solamente por eso me senté en mi auto, para estar más tranquilo, nada más. Créame que no senté, créame. Cuando vi tres móviles policiales atrás de mi auto, un móvil adelante, policías alrededor, diciéndome que me iban a llevar presa, le puedo asegurar, Danilo, que yo fui la primera en decir, no, no me hago ningún test de alcoholemia, no, ningún test de alcoholemia, en estas circunstancias no, porque un test de alcoholemia no se hace en estas circunstancias, no se hace con 20 oficiales presionando, no, tratándonos como delincuentes, no. Señora, yo lo que no comprendo es lo que el abogado le dijo de decirle que aguarden allí, porque digo, se puede considerar hasta como resistencia a la autoridad, usted sabe que esto es de alguna manera así. Resistencia, no, no, resistencia a la autoridad en absoluto, porque todo el tiempo se mostró la documentación requerida más de una vez, cada policía me pidió la documentación, yo la demostraba, pero desde el vehículo, ¿por qué? Porque yo ya había sufrido esos empujones, que obviamente nadie va a reconocer. ¿Y después qué hacemos? Tanto que hablamos de ni una menos, ni nada. La violencia también es eso, desde las autoridades. Vivimos violencia desde las autoridades en muchos aspectos, Daniel, usted lo sabe mejor que yo, me parece. Yo creo que la verdad no debería haber transcurrido una situación de estas características y tal vez con la simpleza de decirle, bueno, nos sometemos al test de alcoholemia y usted después tenía todos los argumentos habidos y por haber para poder denunciar atropello, maltrato. Usted sabe que no se puede hacer eso, porque necesito testigos, la gente que estaba acá estaba mirando como espectador, como espectador de una película, como espectador de una serie, ¿sí? Usted sabe lo que es. hacer una declaración contra un oficial de policía en un pueblo. O no lo sabe. La gente tiene miedo también. Porque el revanchismo que han tomado en los últimos, en el último año y medio ha sido bastante notorio, Danilo. O no. Yo lo que no puedo creer es que, digamos, se considere que es un revanchismo también esta situación, digo, cuando allí lo que hubo fue un incidente de tránsito. Me cuesta entender eso, obviamente. No, no, no revanchismo, no sé si revanchismo es la situación en sí, pero si usted hubiese estado en mi lugar viendo que buscamos la persona que checamos el vehículo que estaba parado, sin lesionado, nos preocupamos por dar toda la documentación, por no irnos como corresponde, como cualquier vecino hubiese hecho. Y después, diez minutos o media, media hora, cuarenta minutos después, encontrarse con policías, móviles, sosteniéndome el auto, cuando lo puse en marcha que solamente era en contacto para bajar los cristales porque son automáticos, se me pararon adelante del vehículo pensando que me iba a dar a la fuga, si yo no cometí ningún ilícito. Pero bueno, le agradezco que se haya comunicado, bueno, lógicamente, yo creo que en este momento no sé si fui clara, a mí me puso muy nerviosa, muy nerviosa, el pequeño forcejeo que vi hacia mi esposo y después, bueno, este impedimento sobre mi vehículo y apoyarse sobre mi vehículo solo porque nos habíamos sentado adentro para darles la documentación como correspondía. el vehículo tiene seguro, a la señora se le va a abonar, seguro será cargo de los, de la rotura del auto y bueno, no tengo más para decirle en este momento, quiero volver a casa porque él no está bien y quiero llamarlo al médico de él para ver si se puede acercar y verlo porque no... Pero él no está bien y no está en condiciones de manejar entonces. No, no, no está bien por el nerviosismo. Nada más. ¿Él no está con licencia psiquiátrica? ¿Cómo? ¿Él está con licencia psiquiátrica en Alcina? Está con una licencia, sí, está con una licencia, sí, se puede, sí, sí, creo que está por una depresión, sí, sí, Entonces, ¿no le parece que es peligroso para su salud, su integridad y la de terceros que conduzca? No, no, eso no, el médico no, en ningún momento lo puntualizó, no, no, para nada, además se lo preguntábamos y además por la medicación, pero no, no. Yo desconozco realmente cómo es un tratamiento médico en estas características y no quiero pecar de decir algo que no corresponda, pero digo, uno se imagina que en una situación así una persona no está con todos los sentidos puestos, digo, ante manejar que uno sabe que debe estar, si tenemos cinco sentidos tenemos que estar con seis o siete y más manejando en verdadero. Sí, totalmente, me ha pasado a mí un fin de veces con este tema de las fotos. Yo que vi la maniobra, le digo la verdad, creo que agradezco que haya hecho sea maniobra y no que haya quizás mantenido la auto derecha para que la moto se golpea la moto. Pero, digo, ¿no sería conveniente que usted le recomiende no manejar? No, no, porque eso no lo impide, no, 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 él está con un tratamiento psicológico y... ¿Pero es que el psicólogo no le dijo en ningún momento que no puede conducir o algo por el estilo? No, 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 para nada. No, no, no. La licencia es por el lugar de trabajo. No está en condiciones de ejercer en este momento en el lugar de trabajo donde... ¿Y en lo externo? en lo externo y la verdad que no sé si era una decisión de él que era tomar más adelante si va a dejar el trabajo que tiene ahora o no, la verdad que no lo sé, no, eso con el tiempo él lo va, es una decisión propia. No, no, la verdad que no, en eso no he pensado ni él no ha pensado aún tampoco. No, no, la idea era reponerse a nivel psicológico sobre sobre algunos acontecimientos que venían ocurriendo en su lugar de trabajo que lo expresaron y bueno, básicamente eso. Señor, gracias por el momento que nos ha dado. Gracias a usted por comunicarse de él. Igualmente, la esposa del médico de Alcina hablando hablando con nosotros de allí, por supuesto que mi función aquí no es ser ni juez ni parte, simplemente pregunto, mi función es preguntar, por eso todos estos interrogantes que marcaba recién. Insisto, yo no sé, no soy médico ni tampoco puedo dar un diagnóstico médico, pero me parece que cuando uno atraviesa una situación de esas características de salud y sobre todo también por cuidar la integridad y preservar la integridad de cada uno, lo recomendable sería hacer, por ejemplo, no conducir, ¿no? Digo, lo desconozco, ¿eh? y el comentario que hago lo hago desde es...